Hola Estefano, tu celular ha sido hackeado, ahora voy a quitarle el dinero y robarle tu baile. Hoy voy a jugarle una broma a mi sobrino. Cada vez que él se sienta a la mesa lo veo y lo primero que hace es agarrar el celular y entrar a YouTube. ¿Qué tal si le hago una aplicación falsa de YouTube para que al ingresar vea un mensaje como de un hacker que le robó la información para ver su reacción? Para que esto se lleve a cabo necesito tres cosas. Que yo haga la aplicación y ponga el mismo icono y nombre de la aplicación de YouTube. Conseguir un GIF o un vídeo de una imagen de un hacker o algo que asuste y luego grabar mi voz, distorsionarla e ingresarla a la aplicación para que al escuchar la voz con la imagen o el vídeo se pueda asustar un poco. Una vez que tenga estas tres cosas ya listas lo que queda es instalar la aplicación en su celular. Esto va a ser muy sencillo. Ok, lo primero que tengo que hacer es crear el proyecto. El proyecto ya está creado. Ahora lo que necesito es identificar el icono y el nombre de la aplicación de YouTube, lo cual se llama YouTube y ya está. Acá tengo un celular de pruebas en el cual podemos ver la Y y la T con mayúscula y ese es el icono que usa. Así que me toca encontrar el icono y luego aplicarle esa etiqueta. Ok, acabo de conseguir el icono muy similar al de la aplicación de YouTube. Es muy parecido. Así que ahí está. Lo único que queda ahora es correr la aplicación para ver cómo se muestra en el dispositivo. Tiene que ser muy similar al de YouTube para que se pueda confundir al momento de dar clic. Y aquí está. Está corriendo la aplicación y ahora lo que tengo que hacer es ver el icono o sea similar. Ahí está. Entonces tenemos dos aplicaciones. Una es la YouTube original y otra es la... Al final voy a terminar poniéndola en la pantalla de inicio para que puedas directamente darle clic. Y como vemos aquí el nombre que tiene es el YouTube fake, pero tengo que renombrarlo para que diga YouTube. Así que voy a eso. Lo que necesito hacer ahora es simplemente cambiar el nombre de la aplicación. Ya identifique que aquí es donde debería cambiar. Voy a usar el nombre de YouTube y lo único que queda es volver a correr la aplicación y ver qué nombre ha cambiado. La única forma de diferenciar sería que la aplicación falsa tiene el icono más pequeño porque es el que conseguí. Veamos si en realidad se ve así. Ahí está. Dice YouTube pero en realidad es esta aplicación. Entonces ya tenemos la aplicación falsa. Ahí están. Es muy parecida. Bueno, sabemos que la del icono pequeño es la falsa. Entonces ahora solamente queda implementar la broma que sería conseguir la imagen de un hacker o algo que dé miedo y luego le pongo mi voz encima. Y bueno, estuve buscando y ya pude conseguir algunos recursos para ponerlo dentro de la aplicación que pueda dar un poco de miedo. Así que el primero es esta imagen que voy a mostrarla mientras yo estoy hablando con mi voz distorsionada. Y la segunda es una música de fondo que se va a escuchar mientras estoy hablando. Esta música ya la conocen seguro. Así que juntando esas dos cosas más mi voz yo creo que va a generar un poco de miedo. Ahora lo que necesito es grabar mi voz para luego distorsionarla y meterla dentro de la aplicación. Así que voy a proceder a grabar mi voz con este mensaje. Hola Estefano, tu celular ha sido hackeado. Ahora voy a quitarle el dinero y robarle toda la información a todos los que estén cerca a ti. Ok, obviamente esto no da nada de miedo pero al distorsionar la voz va a sonar algo así. Hola Estefano, tu celular ha sido hackeado. Ahora voy a quitarle el dinero y robarle toda la información a todos los que estén cerca a ti. Ja 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 ja. Creo que esto sí da miedo. 5 minutos después. Y bueno, la aplicación ya quedó lista. Ahora sí vamos a instalarla, esperar que la abra y veremos su reacción. Hola Estefano, tu celular ha sido hackeado. Ahora voy a quitarle el dinero y robarle... Hola Estefano, tu celular ha sido hackeado. Ahora voy a quitarle el dinero y robarle tu dinero. ¿Qué hiciste? ¿Apretaste algo? Mira... ¿Nos vamos a hackear? Mira, mira, ¿qué pasó? ¿Qué, nos hackearon? Hola Estefano, tu celular ha sido hackeado. ¿Qué dice? Ahora voy a quitarle el dinero y robarle toda la información a todos los que estén cerca a todos los que estén cerca a ti. No, pero mira... ¿A nosotros? ¿Me sale normal? Ja 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 ja. ¿Qué, entonces? ¿Te han hackeado? ¿Te han hackeado? ¡No! ¡No! A ver... ¿Qué, qué fue? ¿Nos van a robar la información? ¿O no? Mira, grabado pantalla audio. Ajá. ¿Qué más te les ha hecho? No. ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¿Quién ha sido, no? A tu mamá ha sido, ¿no? ¡Mamá! ¿Qué pasó? A ver, entra de nuevo. Escucha, escucha todo lo que dice porque nos han hackeado, dice. A ver... ¿A detener? No, no, ahí no. A la aplicación esa que entraste. A ver, nada más el traje pop. Ahí está grabando. No, está viendo un video. Sí, está grabando. ¿Pero qué? A ver, entra de nuevo, ¿qué salió? Ya nos hackearon por tu culpa, Estefano, ¿eh? Bueno, bueno, pues esto es una broma. ¡Es una broma! Una cámara indiscreta. Ya sabía. ¿Cómo lo hiciste? ¡Mierda, mierda! Diego, ¿cómo lo hiciste? Y si te gustó el video, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribe en los comentarios si tú pudieras programar y hacer una aplicación que dé miedo para asustar a alguien, ¿qué tipo de aplicación harías? Los leo en los comentarios.